Las malas noticias se le siguen acumulando muchísimo a Inés Gómez Montt y también a Galilea Montijo. Recientemente los medios de comunicación dieron a conocer que Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Montt, recibió una concesión para administrar una playa en Acapulco. Así es, me escuchaste bien, una playa. A través de medios de comunicación se dio a conocer que la autoridad que otorgó este permiso estaba presidida por nada más y nada menos que el esposo de Galilea Montijo. Los señalamientos en contra de Inés y su esposo continúan. Estos se siguen acumulando al por mayor y ahora que se dio a conocer que el marido en cuestión había recibido una concesión por parte de la secretaria de Medio Ambiente, las cosas se pusieron color de hormiga. Este título de concesión tiene una vigencia hasta el 2030 y otorga a Víctor Manuel Álvarez Puga el derecho de usar, ocupar y aprovechar esta superficie de aproximadamente 3.272 metros cuadrados de playa ubicada en el fraccionamiento Playa Encantada, en el municipio de Acapulco de Juárez Guerrero. Ahora bien, resulta súper mega sospechoso que a un particular le hayan otorgado este permiso, exclusivo para una playa frente a un fraccionamiento. Y pues esto obviamente levanta más suspicacias de que además uno de los encargados de autorizar ese negocio multimillonario fue el marido de Galilea Montijo, el empresario Fernando Reina. De acuerdo con información oficial, el título de concesión, que tiene una vigencia de más de tres décadas, le fue otorgado a Álvarez Puga por la Secretaría del Medio Ambiente desde el 28 de abril del 2015, justo cuando Fernando Reina se desempeñaba como director general de coordinación de delegaciones de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Anteriormente Fernando Reina fue regidor del Ayuntamiento de Acapulco, además de que fue presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Secretario Técnico de la Comisión de Turismo Local. Pero eso no es todo, del 2013 al 2016 fue un alto funcionario de la Secretaría del Medio Ambiente Federal. Poco a poco los puntos se van conectando demasiado a otro nivel. Y aunque seguramente lo vayan a negar, es mucha coincidencia que a Víctor Manuel le hayan otorgado este permiso de usar la playa, justo mientras Fernando estaba trabajando, en la dependencia que otorgó ese permiso. Como bien lo están diciendo muchísimas personas, mientras más se investiga, más va cayendo Galilea Montijo, es como una bola de nieve. Ahora es su propio marido quien está en tela de juicio, después de que se supo lo de la exclusiva playa en Acapulco. Si antes de saberse absolutamente todo, Galilea Montijo decía que por nada del mundo faltaba a su trabajo en el matutino de Televisa, ahora ella pidió un permiso para ausentarse, supuestamente por contratiempos de salud, los cuales se dice, va a tratar de mejorar en Estados Unidos. A pesar de todo esto, se dice que aún hay muchas esperanzas para Gali, pues aunque en verdad se logra comprobar el presunto uso de influencias entre su esposo y el esposo de Inés Gómez Montt, Fernando Reina en breve tomará posesión como diputado federal, pues él entrará en reemplazo de un legislador. Vale la pena mencionar que según las leyes mexicanas, ningún legislador puede ser enjuiciado, mientras goce su calidad como diputado. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye. ¡Gracias!